Tipos de papá, el preocupante Oh, espera, esto está muy empinado, es muy peligroso, vente, te voy a alzar Ay, no, papi, otra vez no No, nada de ahí, papi Papi, ay Esto es muy peligroso Ay, pero tengo zapatos ¿Y qué? Uno nunca sabe El que parece tu hermano Oh, espera, está muy empinado Y es pasto Hay que hacerlo también